Estos son un matrimonio de pastores que decidieron que no iban a dejar que sus hijos sufrieran más acoso por ser religiosos, bullying, ni manipulación, ni adoctrinamiento, y decidieron enseñar a sus hijos en la casa, hacer homeschooling, algo que en el mundo entero es una cosa muy normal. Ellos se llaman, déjame ponerlo grande un momentico, ellos se llaman Ramón Rigal y Aida Espósito, junto a sus hijos, ¿ok? Entonces, yo quiero hacerles la historia de esta gente porque estas personas, los dos están presos, sus hijos están solos, no sé si con una tía, con una vecina, ¿con quién estarán? Estas dos personas están presos y quiero, hoy han sido noticia precisamente porque hay un grupo de intelectuales que ha hecho una carta abierta exigiendo su libertad. Y en este artículo de Cibercuba, que quiero agradecer a Cibercuba porque voy a darles la información según lo que ellos publicaron acá, ¿ok? Es, el pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito fueron detenidos en abril de 2019 en la ciudad de Guantánamo por ejercer el derecho consagrado en el artículo 26,3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de dar a sus hijos una educación acorde a sus principios y valores. En el 2017 enfrentaron un juicio y fueron condenados a prisión domiciliaria por practicar la enseñanza en el hogar con la niña grande, ¿verdad? Rigal y Espósito tomaron la decisión cuando su hija mayor, Ruth, volvió de la escuela con dolores en su cuerpo, había recibido una patada en el estómago y había ocurrido por su fe cristiana. Ante el acoso o bullying escolar, protegieron a la hija del modo que creyeron correcto, incluso a costa de sus propias libertades, porque tú sabes lo que enseñar a tu hijo en la escuela quiere decir que no vas a tener tiempo para nada, en la casa, perdón, quiere decir que no vas a tener mucho tiempo para hacer nada, ¿no? Entonces dice, una carta abierta firmada por siete intelectuales y artistas cubanos exigen al gobernante Miguel Díaz Canel, al dictador y al general Raúl Castro, el otro dictador, la liberación de los líderes religiosos Ramón Rigal y Aida Espósito en prisión desde el pasado abril por educar a sus dos hijos en casa. Ahora yo quisiera preguntarle al periodista de Santiago, ¿dónde están los derechos de estos niños? ¿Dónde están los derechos a estar con sus papás? ¿Dónde están los derechos de los padres a enseñar a sus hijos? Porque además el pastor y su esposa enfrentaron juicio en 2017 por reclamar el derecho a enseñanza en el hogar para Ruth, su hija mayor. Esa práctica es común en países de Europa y Estados Unidos, pero se prohíbe en Cuba, donde el sistema educacional responde a un programa gubernamental en el que prima la ideología del Partido Comunista. Imagínate, ellos querían sacar a sus hijos de ahí y ellos querían educarlos ellos mismos, sacarlos del control del Partido Comunista, ¿cómo no van a estar presos? Dos años después, el matrimonio fue detenido en la ciudad de Guantánamo. Para pedir su liberación, varios voces se sumaron en una carta dirigida a Díaz Canel y al líder del PCC, Raúl Castro. El 19 de abril, este pasado, Ramón Rigal y la esposa Aida fueron sometidos a un juicio que irrespetó el debido proceso, ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para convocar a un abogado que condujera a la defensa en un proceso judicial, algo que es lo mismo que ha pasado con José Daniel Ferrer, que arrojó dos años de privación de libertad para él y uno y medio para ella por actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir. Oigan, oigan, oigan el juicio, los cargos, actos contra el normal desarrollo del niño. Y no es meter presos a los padres, un acto contra el normal desarrollo del niño y dejar a los niños solos en la calle. Querer enseñar a tus hijos, además a través del método de una escuela, porque no sé si lo dice antes, pero ellos contactaron con una escuela, una empresa que hace programas de homeschooling para enseñar en casa, en una escuela de Guatemala, y estaban haciéndolo por ese programa, con un programa de matemática, de todas las cosas. No, dicen que no. Tras una demorada e infructuosa apelación, Rigo fue sometido sin justificación al régimen de severidad en la cárcel Guantanamera, donde hoy purga su condena. Y la mujer también. Están los dos presos. La carta de los intelectuales dice, exigimos el fin de las agresiones contra la familia, regal expósito la libertad para escoger la educación que los padres cubanos desean para sus hijos, así como la descentralización de la enseñanza en Cuba a todos los niveles. Es un derecho de todas las personas y una responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en ese orden y no al revés. Los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus intereses y la realización de sus justas aspiraciones, educarlos y formarlos, etcétera, etcétera. En fin, ellos están presos y yo quisiera saber que el periodista me dijera dónde están los derechos de estos niños. Si las autoridades no atienden el reclamo de siete intelectuales y artistas, al menos consideren las más de 30.000 firmas recabadas en una petición a través de la plataforma Citizen Go, el Estado debe proteger a la familia, la paternidad, la paternidad y el matrimonio. Separar a padres de sus hijos no es la mejor manera de cumplir con ese deber. Bueno, eso lo están haciendo ellos, tú sabes, desde tiempos inmemoriales. Ah, hay que ir con estos delitos realmente de esa pareja. Les voy a explicar cuál es el verdadero delito y por qué ellos estaban tan nerviosos que lo metieron preso dos años a él y un año y medio a ella. Por más de dos años, la pareja lideró a un grupo de nueve familias que sacaron a sus hijos de las escuelas estatales y se sumaron a un programa que incluía materias como matemáticas, gramática e historia, entre otras. Ese es el delito. Eso fue lo imperdonable. Tal movimiento espontáneo de la ciudadanía refleja inconformidades y un claro reclamo a diversificar la centralizada educación cubana. Es que eso les dio pánico. Imagínate, querer sacar a tus hijos del control del Estado y del partido. No, si tus hijos son propiedad de ellos. Una vez cumplida la primera condena, Rigal dijo en un audiovisual de la Asociación de Defensa de Legales del Hogar que el gobierno le impidió abandonar Cuba junto a su familia, aun cuando los boletos aéreos estaban comprados. O sea, la familia tenía... Ahora voy a hablar de eso. La familia Rigal tenía boletos para venir a los Estados Unidos. Tenían visas de refugiados para los cuatro. Y el Partido Comunista de Canel y de Castro los metió presos. Les hizo juicio, los metió presos, los condenó a dos años y a ellas a un año y medio cuando ya tenían las visas para salir de Cuba. Díganme si eso no es enseñamiento. Si eso no es crueldad. ¡Gracias! ¡Gracias!